Kia Sorento. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de audio con seis bocinas Acentos interiores de madera Bolsas de aire laterales Regía para equipaje Tecnología de asistencia para los frenos Y el sistema Homelink Se puede programar para utilizar la misma frecuencia de la puerta del garaje La puerta de entrada O luces del salón Todo desde el asiento del conductor Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.